Y ahora que son las trece con cuarenta y cinco, trece horas con cuarenta y cinco minutos, escuchamos y saludamos a Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad y Atención Ciudadana a nivel federal. Señor secretario, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? A la orden. Muchas gracias, señor secretario. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente usted tiene una versión que ofrecer a todas las preguntas y a toda la gente que se pregunta qué ocurrió ayer y sobre todo qué está ocurriendo hoy, señor secretario. Bueno, lo hemos informado, Enrique, lo que sucedió el día de ayer es que hubo un operativo mal planificado que tuvo deficiencias, errores, y los resultados ya conocidos. Lamentablemente no se logró el objetivo de detener a un presunto criminal para el que se había solicitado una orden de aprehensión. Los tiempos se sobreestimó la eficacia del aparato burocrático. Tardó mucho más de lo que se había establecido en el papel y finalmente fue ante la fuerza de grupos criminales que los que rodearon el inmueble en el que tenían controlados a estos cuatro presuntos criminales. Terminó el gabinete de seguridad por ordenar la retirada, la suspensión del operativo aún y cuando eso significó la imposibilidad de detener a los presuntos delincuentes que en ese momento estaban ahí contenidos en ese inmueble controlado. Sí. Señor secretario, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la decisión que ha tomado tanto usted como secretario de seguridad, como sus colegas, el secretario de la defensa, de la marina, el titular de la guardia nacional? ¿Qué es lo que sigue en esta estrategia de seguridad? Bueno, primeramente revisar el protocolo de actuación de este operativo fallido. ¿En dónde estuvieron los errores? ¿Cuáles son las deficiencias del proceso de planeación, de diseño de un operativo? Número dos, reforzar la seguridad federal, el personal federal en la ciudad de Culiacán con el propósito de garantizar de manera inmediata y a plenitud la seguridad y la tranquilidad de la población. Y número tres, una vez que se cuenta ya en poder con la orden de aprehensión, construir las condiciones adecuadas adecuadas para garantizar el éxito de una búsqueda de recaptura. Estoy platicando con el secretario de seguridad y protección ciudadana, don Alfonso Durazo, después de lo visto ayer, después de los aliados con los que cuenta el cártel de Sinaloa, ¿es posible, es factible intentar una recaptura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán? Nunca es fácil, Enrique, nunca es fácil ni la primera ni la segunda, muchos operativos no son exitosos a la primera, tampoco debo reconocerlo tan desastroso como este, sin embargo, tienes que seguir mejorando, planificando tus esfuerzos de tal manera que logres con el menor costo posible el objetivo de detener a este, a presuntos criminales de esta dimensión, de esta naturaleza. Hay que recalcar que no sólo existe una orden de aprehensión en México, sino que existe también una orden, una petición de extradición de Estados Unidos. Por supuesto, el crimen organizado particularmente en Sinaloa, donde por muchos años se ha consolidado, es obviamente fuerte, pero también la capacidad de las instituciones, la capacidad del gobierno, la capacidad del Estado mexicano, es más que suficiente para concluir exitosamente, así no haya sido a la primera, una acción de esta naturaleza. Señor secretario, ¿hay armonía, hay comunicación, hay coordinación sobre todo en las dependencias encargadas de la Seguridad Pública Nacional, Defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Protección Ciudadana? Esto con miras a lo que viene, con miras a mantener la paz en el país. La verdad es que dudo que haya en la historia de la seguridad de nuestro país, un trabajo tan coordinado como el que hoy sostiene el Gabinete de Seguridad, ayuda mucho, por supuesto, el hecho de que las sesiones diarias son presididas por el propio presidente de la república. Ayer en la tarde no fue el caso, porque cuando tuvimos conocimiento de este asunto, el presidente se encontraba ya en ruta hacia Oaxaca, pero tenemos una gran coordinación, una gran comunicación entre todas las dependencias, entre sus titulares. Ahora lo que no fluyó debidamente y nos cuesta reconocerlo, pero estamos obligados a hacerlo por elemental honestidad y transparencia. Las instancias de planificación del operativo, estimamos que seguramente no viendo en el horizonte ninguna complicación, tomaron la iniciativa de poner en marcha un operativo que finalmente ante la carencia oportuna de una orden de aprehensión, tomó la decisión de poner en marcha con los resultados y las consecuencias ya de sobra conocidos. Señor secretario Alfonso Durazo, ¿qué hay de los evadidos? Tenemos entendido que la mayoría de ellos todavía están prófugos. Si la cifra no la tengo mal, se habla de cuarenta y siete. Bueno, efectivamente hay un número importante de evadidos, la mayoría de ellos del fuero federal, treinta y nueve, y once, once o doce, hablando de memoria, no traigo las notas aquí a la mano, fueron, se amotinaron, tomaron el control del penal, sometieron a los guardias y lograron escapar, ya han sido detenidos algunos de ellos, se ha montado todo un operativo para dar con el paradero de los restantes. Estamos optimistas de la posibilidad de recuperarlos, de recapturarlos. Señor secretario, ¿qué es lo último que le ha instruido el presidente de la república? ¿Qué es lo que le ha dicho en la más reciente comunicación que ha tenido usted con él? Bueno, más que lo último, lo primero es que este gobierno tiene un compromiso con la transparencia, con la honestidad y con un desempeño ético. Consecuentemente, no obstante el pesar que nos causa y los costos de todo tipo que nos impone este desacertado operativo, tenemos que asumir las consecuencias e informar con transparencia a la ciudadanía. Y por eso es que salimos a dar la cara y a responder todos los cuestionamientos que merecidamente, tanto la ciudadanía como los medios, los periodistas han puesto sobre la mesa. Y por eso estoy aquí en tu espacio, Enrique, tratando también de hacer llegar al auditorio la visión, la información, de tal manera que tengan los elementos para entender qué es lo que falló en este en este operativo. Señor secretario, quienes tuvimos la oportunidad de ver, leer, escuchar lo que ocurrió ayer por la tarde y por la noche, nos quedamos con la pregunta de qué se va a hacer con este armamento tan poderoso, tan nutrido, con el que cuentan los grupos delictivos, en este caso, allá en Sinaloa. Bueno, uno de los principales problemas que tiene el país histórico, Enrique, es el contrabando de armas. Sí. Que proviene fundamentalmente de Estados Unidos, por eso, en la agenda de cooperación bilateral en materia de seguridad, el punto número uno, lo tiene el combate al contrabando de armas, porque son de tal cantidad y de tal calibre que con frecuencia tiene mayor capacidad de fuego el crimen organizado que el propio personal uniformado. Hay que recordar que nuestro país es firmante de acuerdos internacionales y que limita el calibre del armamento usado en zonas urbanas, restricción a la que, por supuesto, no están sujetos el crimen organizado. Y es así que pudimos apreciar el día de ayer en diversas imágenes un equipo de alto calibre altamente potente y es uno de los retos que tenemos en el horizonte. Se entran al país, han estado entrando los últimos años casi de manera histórica doscientos cincuenta mil armas anuales de contrabando. Consecuentemente, hay un arsenal muy importante en el país y contra ello también tenemos que luchar. El reto no es menor, pero lo que le podemos decir a la gente es que no vamos a regatear ni un minuto de nuestro tiempo, ni un espacio de nuestro esfuerzo para dar los mejores resultados. Y por supuesto, no vamos a regatear honestidad y desempeño ético para combatir la corrupción, que es lo que ha convertido históricamente a elementos de los cuerpos de seguridad en cómplices o aliados del crimen uniformado. Creo que en este gobierno, como en ninguno acaso de la historia de nuestro país, podemos asegurar y dar la certeza a la ciudadanía de que vamos a transitar con un desempeño honesto, transparente, ético, para combatir la inseguridad, para combatir al crimen organizado. Y trabajar en paralelo algo que lamentablemente no está en la discusión de ahorita, la necesidad, Enrique, de que el gobierno actúe en su conjunto, el Estado mexicano, es decir, los tres poderes y los tres niveles de gobierno y la propia sociedad, en la generación de oportunidades de carácter educativo, de carácter particularmente laboral y particularmente para los jóvenes con el propósito de rescatar a este gran sector desamparado de la sociedad mexicana de las garras o del ejército de reserva del crimen organizado. Ahí tenemos otro de los grandes problemas. Hay dos millones seiscientos mil jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, es una cifra histórica. Estamos ahora trabajando en un programa social muy marcado, muy profundo, orientado particularmente a los jóvenes con becas, con el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y todo ello buscando atenuar la necesidad que, la extrema necesidad que acerca o que ha acercado a muchos jóvenes a afiliarse, a acercarse a las filas de la criminalidad. Pues señor secretario, yo le agradezco, me quedo con este ofrecimiento que hace el titular de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, de replantear, de coordinarse con las demás fuerzas encargadas de ofrecernos seguridad y de seguir por la línea de detener a todos estos que están siendo buscados, señor secretario. Así es, seguiremos trabajando, Enrique. Muchas gracias. Es Alfonso Durazo, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, después de lo ocurrido ayer, ya escuchamos lo que pasa con este armamento que sigue entrando a la república, ya escuchamos todas estas bases que han sabido tejer los grupos criminales, en este caso en Sinaloa, particularmente en Culiacán, la capital del estado, y ya escuchamos que pues siguen con la intención, ahora tal vez un poco más coordinados o mucho más coordinados para tratar de pues lograr la recaptura de este importante objetivo que por cierto está siendo buscado y tiene un orden de requerimiento allá en los Estados Unidos.